cáncer esta es tu lectura de amor y pareja para esta semana recuerda que las energías corresponden a sol luna ascendente o en cáncer toma lo que resuene contigo y lo que no recuerda que de un lado van a estar tus energías del otro lado van a estar las energías de su persona especial tómalo como resuene puedes intercambiar las energías del lado que te sientas más identificadas y esta es la primera persona te veo aquí con la energía de la emperatriz tú sabes lo que traes a las relaciones tú sabes lo que puedes aportar lo que puedes hacer lo valioso y valiosa que eres el amor que puedes entregar es una persona que quiere una relación estable pero no solamente para estar con alguien sino para hacer esa persona crecer en todo el sentido económico emocional tú tienes mucho donde ofrecer o esta persona aquí tiene mucho que ofrecer lo sabe la energía que tengo a su lado esta energía de la templanza es una energía de comprender las cosas de dejar ir las cosas en el momento que es preciso de reconocer cuando las energías se están trabajando a tu favor y en este caso siento que vas a tener una ayuda angelical puede ser que te vas a tomar tu tiempo de ver las cosas como si fuera una vida divina vas a comprender algunas cosas desde un punto de vista más espiritual con relación a la relación ok a saber cómo las cosas se van a curar las cosas que no estaban funcionando las cosas que no estaban bien en la relación o cómo se van a equilibrar para tu bien porque este es el momento porque sientes que mereces eso y esto que vas a recibir cáncer no sé si esta es tu energía de serlo y se ve muy bien es una energía muy bonita ahora vamos a ver qué siente la otra persona que siente la otra persona en la dinámica de cáncer la persona de este lado está moviéndose está moviéndose a su hacia su felicidad esta persona está buscando la manera de avanzar de crear una base estable y sólida para avanzar hacia esa felicidad que está buscando quiere el amor y el equilibrio la armonía la seguridad de una relación quiere avanzar hacia lograr esto que tanto anhela ok en su vida vamos a ver entonces qué más me dicen las plantas vamos a empezar con la persona de este lado el carro por favor esta persona ahora ha comprendido los sentimientos que tiene que le ha dado miedo poderlos sacar que le ha dado miedo avanzar hacia adelante que le ha dado miedo hacerlo pero se va a dejar llevar por esos sentimientos y va avanzar hacia adelante va a decir las cosas que siente o las cosas que quiere y va a venir a ofrecer esa esa dinámica o sea energía deja a las relaciones va a venir con esta energía de yo quiero una relación contigo tú me gustas mucho quiero que tú te veo con la oportunidad te veo con con como que tú eres lo que yo necesito en mi vida yo te veo a ti de esta manera de que vas a darme la paz el confort de la seguridad que estoy buscando tú miras y no quiero perderlo quizás de esa persona te va a escribir quizás te va a llamar esa persona va a buscar una manera de enviar algún mensaje de amor algún mensaje donde tú sientas que esa persona realmente tiene existencia conexión con la de este lado puede ser contigo cáncer como puede ser tú que le vayas a hacer eso a tu persona que significa el día esta copa y este copa de esta persona se ha tomado su tiempo porque tenía muchos bloqueos mentales darse cuenta de lo importante que es para esta persona lo que debe de hacer lo que debe como debe de moverse y avanzar le ha costado mucho primeramente porque se sentía impotente ok pues quizás tenía muchísimos obstáculos que el trabajo que su forma de pensar que quizás tenían miedo de avanzar en la relación o de decir a la persona de este lado lo que siente o de realmente aceptar que tiene sus sentimientos o de que de esta persona de esta manera el 9 de espadas aquí me habla de que le daba mucha ansiedad le ha estado dando mucha ansiedad poder moverse le ha estado dando mucha ansiedad de acercarse o de decir las cosas porque tiene miedo esta carta de aquí me habla de que esta persona se ha tomado su tiempo para analizarlo todo ok porque tiene mucha ilusión y tiene miedo de que o le engañen o tomen ventaja de esos sentimientos o que simplemente juegan con ella o con él pero está fantaseando con este que esta felicidad ok está fantaseando con eso y se va a mover hacia él independientemente de que eso le ha dado mucha ansiedad porque su mente le dice que tal si no sale debajo del mazo me sale los enamorados el 5 de copas y la templanza también esta persona de aquí sabe muy bien que la persona de aquel lado su persona ideal es su persona ideal esta persona indicada y está luchando interiormente con ese sí tal vez o quizás pero las cosas se van a equilibrar se van a equilibrar porque está destinado a que sí sea hay que dejar fluir las cosas dejar de pensar tanto en lo que puede ser o en los miedos de lo que puede suceder vamos a ver ahora la persona del otro lado la emperatriz la emperatriz la emperatriz la emperatriz la emperatriz siente que esta persona no tiene sentimientos porque le ha retrasado de alguna manera y vuelve me sale la emperatriz esta persona sabe su valor reconoce lo que es y lo que puede ser y no tiene menos que eso quizás por esto esta persona se siente tan temerosa porque esta persona sabe muy claro lo que quiere y por qué lo quiere de esa manera esa persona también sabe que quizás o siente que esta persona realmente le está rechazando o el amor que esta persona puede ofrecer a la relación esta persona realmente lo va a rechazar ok o puede ser que esta persona de aquí crea no no es que creo que esta persona sabe muy bien lo que puede ofrecer y esta persona de aquí simplemente este tiene miedo tiene miedo y esta persona sabe que le ha ofrecido todo lo que tiene por esta persona como tiene miedo está como como es nada como aparte buscando respuestas más de esta persona de ti es de siente como te estoy ofreciendo que he ofrecido mi corazón te estoy dando lo que soy quiero estar contigo quiero crecer contigo y tú me estás rechazando ya me estoy cansando esta persona se está cansando qué significa la trampa viene la felicidad para que viene la felicidad para ti al dejar fluir las cosas a soltar las cosas que ya no te merece que no me dicen tiene una felicidad para que viene una oferta de una persona bien una oferta para ti de una persona que te ve como tú eres que te ve como no sé si es una persona totalmente nueva ok o si esta persona despierta y viene ofrecerte esto aquí pero aquí hay una persona que viene hay una persona que sabe lo que quiere es una persona que trabaja muy duramente y va a hacer todo lo posible para demostrarte a ti que es eso que quiere que te quiere a ti y que quiere todo contigo esta persona probablemente vaya a despertar y dejar todos estos miedos va a comunicarse contigo tímidamente para después ofrecerlo todo probablemente es así esto es porque estoy sintiendo en esta lectura vamos a ver cuál es el bloqueo cuál es el bloqueo en estas relaciones en la relación de cáncer y sus personas el bloqueo es esta unión que tienen esta conexión bastante fuerte y ambos sienten hay una conexión muy profunda entre ustedes dos muy estable el divino femenino de este lado está muy consciente de lo que hizo y el divino masculino de este lado tiene miedo de eso pero deben de hablar ok deben de ofrecerse esa unión deben de entregar el corazón y dejar de estar pensando y aquí te veo te veo puede ser que esté siguiendo con una persona de un signo de aire con un signo de tierra puede ser porque sacar esta carta mente representativa muy centrada muy elegante sintiendo llevar dejándote sentir por las percepciones que tienes ok esta persona quiere venir en victoria quiero ofrecértelo todo quiere darte todo porque te ve de esa manera y ahora es el momento de que deje de callar y es el momento de que lo diga es lo que me dice aquí que es el monte es el bloqueo debes de soltar si eres tu cáncer debes de soltarte de cerrar las cosas de personas si es tu persona espera que esta persona vez la situación en la que estamos dándole mucha mente y mucha vuelta hacia dónde va la relación de cáncer la emperatriz y la emperadora y la fuerza deben de tener paciencia para que la relación se ve son dos personas que están destinadas es una relación que puede ser de alma gemela de llama gemela o una relación conexión karmática pero lo que veo aquí es felicidad esta persona tiene miedo de avanzar sí pero verdes de copas de vueltos de copas veo la emperatriz veo el emperador veo el sol esta es tu felicidad completa lo que quisiste lo que soñaste simplemente necesitas tener más o dios mío más este como se dice no fuerza es paciencia la palabra tener paciencia y esperar las cosas en el momento justo necesitan trabajar tú crees que tu persona no está notando los sacrificios que estás haciendo lo quiere si lo nota simplemente está trabajando poco a poco porque es una energía que se está moviendo muy lento esta persona se está tomando su tiempo para tomar la decisión que significa la fuerza y va a venir a decirte tú eres lo que yo quiero tú eres lo que necesito tú eres a tener la valentía de responsabilizar de los sentimientos que tiene y lo va a decir vamos a ver entonces cuál es el consejo de los ángeles consejo para cáncer en su relación tiene la abundancia el amor la felicidad que tanto merece pregúntale a estos ángeles por señales que vas a tenerlo y al hacerlo vas a darte cuenta de que las cosas son tan difíciles como estabas pensando que las cosas son mucho mejor mi vida necesitas meditar para poder desconectarte un poco del del estrés de estar pensando que esta persona no te quiere o si eres tu cáncer que estás en esta situación que no sabes qué hacer con esta persona que tú entiendes que es tu felicidad que responde que corresponde a lo que quieres debes de decirle debes de soltar de mantén tu mente abierta confía de que las cosas que están de tu lado tiene un compromiso tiene un compromiso esta relación se está demorando porque es el momento de esta carta que sale dice tu vida amorosa está influenciada por tus ideales religiosos probablemente tengan diferencias y esta persona vea esas diferencias y eso es lo que no le permite avanzar pero eso no es el todo y puede ser que sean una relación de vidas pasadas así que este ha sido tu lectura para esta semana si te gustó de un comentario dale like compárselo recuerda que la próxima semana vengo con otra lectura semanal así que nos vemos hasta luego bye y